Cuando se trata de nuestra salud, donde la confianza y la profesionalidad se unen. Clínica La Salud. En salud todo importa. ¡Oh, qué bonita! Clínica La Salud. Nos trae a nuestro programa a una de esas grandes profesionales que gracias a su profesionalidad, a sus manos, traen al mundo tantísima vida. Es auxiliadora Florido Arana, matrona de la Clínica de la Salud. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, encantada de estar aquí con ustedes. Estábamos comentando, micrófono cerrado, la serie tan maravillosa que se ha puesto en antena, en Telecinco, en la tarde de los domingos a las 4 de la tarde, sobre Llamada a la Comadrona. Maravillosa serie que hay que seguir porque, bueno, te dan unas ganas de tener un niño. Preciosa, preciosa. Bueno, Ausi, ¿por dónde empezamos? ¿Qué labor, qué trabajo más maravilloso el que hacéis las matronas? A mí me gustaría saber, antes que nada, ¿desde cuándo sabes que tu vida, que tu profesión iba a estar, tu mundo iba a hacer traer a la vida tantas y tantas personas? Bueno, pues a ver, Manoli, yo empecé, estudié enfermería y después, pues nada, me di cuenta que realmente me gustaba esa parte del hospital que era traer vida al mundo, ¿no? Considero que es la parte del hospital que es más bonita. Ahí las mujeres van sanas y van a recoger el fruto de un momento muy importante en su vida, ¿no? Entonces, pues terminé enfermería y después, pues hice la especialidad de matrona y gracias a ello, pues, vamos, he enfocado mi profesión a ello y estoy súper contenta de, pues vamos, considero que es el área más bonita del hospital. ¿Recuerdas la primera vez que viste nacer una persona? Sí, y me mareé. ¿Cómo fue? Me mareé. Pues fue precisamente aquí en Puerta del Mar cuando estaba estudiando enfermería y lo vi, vamos, me resultó, hombre, en sí lo que es el parto es algo como muy desastroso, muy... Es que son los dos extremos, lo más hermoso y en ese tiempo lo más horroroso. Exacto, porque es, no sé, muy fuerte, ¿no? La sangre, tal, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, como después viene lo que es el fruto ese tan bonito, ¿no? Que es el niño, pues después es una mezcla de emociones muy bonita. Pero vamos, ya reconozco que me mareé en ese primer parto. Pero bueno, poco a poco, pues ya fui descubriendo que quería ser matrona. Y me empeciné en ello, hice la especialidad en Bien de Rocío en Sevilla y ya, pues ya llevo unos años aquí ejerciendo como matrona. Pues vamos a hablar de ese concepto, ese concepto de nosotras parimos y nosotras decidimos. Exacto. Bueno, pues como sabemos, la evolución que hemos tenido durante todos estos años del parto, antiguamente nuestras abuelas, pues parían en casa y tal, todo eso debido a la evolución de la medicina y tal, pues ha ido cambiando. Mi madre nació en casa de su madre y tal, todo eso puede, ahora, pues yo qué sé, 40 años por ahí, pues fue cambiándose, fue el parto llevando a lo que es el hospital. Y claro, ha habido un progreso porque evidentemente todo eso que ha hecho, que ha disminuido la mortalidad de la mujer y de los niños. Pero bueno, también pues ha quitado ese factor tan bonito como que era la naturalidad y tal, la intimidad, la cercanía, todo eso. Entonces se pasó de algo tan, como decías antes de la serie esa, que no la he visto todavía, de Antena 3, del parto en casa, la figura de la comadrona y todo esto, pues se pasó a un parto hospitalario totalmente instrumentalizado, medicalizado, en el que el profesional era el que decía en todo momento lo que se hacía con la mujer. Buscando la seguridad de ella siempre, ¿no? Siempre ha sido por el bien de la mujer. Pero bueno, se pasó justamente de un extremo al otro. La mujer, pues como podemos también ver en series de televisión antigua, se le inducía al parto, se le instrumentaba, incluso se le provocaba una anestesia general y la mujer en todo momento pues se quitaba el niño de ella, no lo veía, se llevaba a la enfermera del niño al nido. O sea, se privaba totalmente de un extremo que se pasó al otro. Al otro extremo. La mujer ni siquiera sabía dónde estaba su niño. Tanta polémica que ahora hay también, por ejemplo, con lo de los niños robados y tal. O sea, se ha pasado de un extremo al otro. Y poco a poco, pues estamos intentando volver justamente a ese origen de la naturalidad, pero siempre con un medio más controlado. Claro está. Hemos ido aprendiendo de haber tenido esos beneficios de la medicina que hemos evolucionado evidentemente y ahora pues lo que vamos a intentar con el concepto este que decimos, que nosotros esperamos y nosotros decidimos, pues las mujeres y las matronas, pues vamos a intentar que la mujer decida cómo quiere que sea su parto, que sea lo más natural, lo más íntimo posible. Y evidentemente siempre haciendo uso de la medicina, que para eso ha evolucionado. ¿Vale? Tú eres partidaria de un parto natural, sin epidural, tal como llegue. ¿De qué eres partidaria? Tú como matrona y como mujer. A ver, yo pienso que la protagonista evidentemente es la mujer y que tiene que tener claro en un principio qué tipo de parto quiere, saber todas las posibilidades que existen y bueno, hacerse una idea, lo que nosotros ahora llamamos plan de parto, o sea, explicarle a las mujeres durante todo el momento del embarazo todo y cómo puede ser el parto, ¿no? Y que la mujer decida si puede ser evidentemente un parto natural, pues que sea natural, explicamos todo. Y en el momento del parto, pues tú tienes tu idea, pero esa idea puede cambiar bien porque vaya mal, ¿vale? O sea, nosotros las matronas decimos que el parto se sabe cuándo empieza y cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. Entonces, los beneficios que hemos logrado con estos avances del parto en casa de nuestras abuelas, ahora, pues evidentemente es que vamos a intentar que ese parto sea lo más parecido y lo más natural a ese parto anterior, pero siempre sabiendo que tenemos al lado una tecnología, ginecólogos, pediatras, anestesistas y tal, que en un momento determinado que ese parto se complica, pues podemos hacer uso de ello, ¿vale? O sea, soy partidaria siempre y todo que vaya bien y que la mujer lo quiera así. Pero si por cualquier motivo tú tienes una idea concebida, todo cambia, pues tampoco hay que frustrarse ni mucho menos, sino aceptar que, bueno, tú has querido un parto natural, pero al final ha tenido que ser un parto instrumentado, o viene el ginecólogo a tomar la decisión de hacer una cesárea y no tienes por qué frustrarte, ¿vale? Pero eso todo en todo lo que es el aspecto del embarazo, en la lactancia, en todo. En todo. Y una cosa muy importante, el que el bebé, el que el recién nacido esté siempre con su madre, ¿no? Por supuesto, eso es lo que estábamos diciendo antes, Manoli, que antes, pues se quitaba al bebé, la madre no lo conocía, sino a lo mejor, creo que a lo mejor al día siguiente o... Y ahora, pues nosotros intentamos siempre que en el momento justo de nacimiento el bebé incluso, boom, del tirón se lo ponemos con su madre en su pechito y tal, porque está comprobado que el niño, después de haber pasado este proceso de tanto estrés en el parto, pues lo más confortable para el niño y lo más adecuado es que esté junto con su madre, que siga sintiendo el corazón de su madre y todo esto, pues va a estimular el proceso de la lactancia, todo, y el vínculo afectivo padre-hijo, por supuesto. Y el padre, que también lo estamos olvidando en este momento. Claro, que también tiene que estar presente en todo momento del embarazo, no solamente del parto. Exacto. Entonces, nuestra figura como matrona y tal, pues lo que intentamos es eso, que la mujer decida cómo quiere que sea su embarazo, cómo quiere que sea su parto. Le vamos a explicar en todo momento la evolución, que ella sepa de qué estamos hablando, o sea, que no es, o sea, llevo el coche al taller y me cambio las bujías y tal, no. Tú vas a saber lo que es la ositocina, las distintas medicaciones que se te pueden imponer, todo, para que tú conozcas las posibilidades y que cuando llegue el momento del parto, tú sepas de qué te estamos hablando, ¿vale? Y no, y puedas participar y todo. Y ella es la que va a decidir cómo quiere que sea su parto y toda la evolución, ¿no? Estamos hablando del mar, del parto, señoras y señores, pero antes del parto está el embarazo y las matronas también tienen un papel muy importante durante los nueve meses del embarazo, ¿no? Coméntanos un poquito, ¿cómo es la relación de la matrona y esa futura mamá? Bueno, pues nosotros desde el momento en que la madre se entera que está embarazada por su ginecólogo, por el teto de embarazo y tal, pues del tirón intentamos que ya nos conozcan y pasamos consultas en combinación con el ginecólogo que le lleva, de forma que vamos intentando explicarle los cuidados básicos, la alimentación, higiene y ya poco a poco lo que es la educación maternal, que por cierto las vamos a dar aquí en el palillero La Fundación Municipal, ¿no? Exacto. La Mujer. Que está invitados todos los que queráis a asistir. Y una cosa muy importante porque los hombres suelen ir a acompañar a las mujeres a las clases pre-parto últimamente sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que cada vez los hombres están más implicados en todo esto, en los cuidados de recién nacidos, en la mujer, y te quedas alucinada por las preguntas que te hacen. La verdad es que sí, cada vez más. Auxi, ¿cuánto equipo médico, entre enfermeros, auxiliares, ginecólogos, matronas, están pendientes de esa mujer, de esa señora que va a dar a luz en la clínica de la salud? Bueno, en principio, con la idea que estamos diciendo de humanizar el parto y con este concepto lo que intento transmitir es precisamente eso, su humanización es que sea lo más íntimo posible, lo más cercano posible, que la mujer en todo momento conozca lo que se está haciendo con ella y que ella decida, que no seamos nosotros los que tomamos una decisión sin antes ella saberla. Evidentemente, el ginecólogo, ante una decisión o una postura que la mujer quiere, pero que no es la más adecuada, pues evidentemente el ginecólogo le va a asesorar a la matrona tal y va a tomar otra decisión, pero bueno, siempre la mujer tiene que saber de qué estamos hablando y bueno, pues me refería a eso, a que en un entorno humanizado íbamos a intentar eso, que sea la pareja, ella o quien decida que estén en una habitación con lo más íntimo posible y ya dependiendo, Manoli, de cómo ella quiere que sea su parto, porque estamos hablando de mujeres que sí, que quieren un parto natural y habrá otras que a lo mejor no y después cambian de idea, o sea, tiene que saber un poco todo lo que es el parto y poco a poco vamos cambiando dependiendo de las necesidades y también de ese momento de esa mujer, ¿vale? Pues vamos a intentar eso, que estará el marido, ella y normalmente es la matrona la que está más en ese trío, por decirlo así. Más cercana a la mujer que va a dar a luz, ¿no? Exacto, porque la mujer pues lógicamente no quiere tanto personal alrededor, que no haya mucha gente metida en la habitación, ni en el parto y tal. Siempre vamos a contar evidentemente con ginecólogos, anestesistas, pediatras, auxiliares, enfermeras... Todo preparado por si ocurre algo. Todo preparado, exacto. Y aunque no estén metidas en la habitación, pero siempre están a nuestro alrededor ayudándonos, porque evidentemente la matrona no es nadie sin todo ese equipo alrededor. Celador, limpiadora, todo el mundo. Y no se puede perder ni un segundo si ocurre algo. Claro que sí. Y aunque la señora pues decida que no quiere epidural, pero el anestesista siempre está ahí por si en un momento determinado decide, cambia de opinión, que quiere epidural, pues es lo que yo digo. O sea, tú tienes tu idea de que no quieres epidural, pero si en algún momento cambias de opinión, pues no te tienes ni por qué frustrar ni nada. Si no, o sea, pues ahí está el anestesista, te ponemos tu epidural y pa'lante. ¿Qué beneficio y qué contradicciones, contraindicaciones tiene la epidural, Auxi? Bueno, pues la epidural nada es al 100% de una forma ni de otra. Sí es verdad que lentece un poco el parto, pero bueno, también es verdad que hay situaciones en que la mujer está un poco estresada, está cansada de todo el parto y a lo mejor una epidural puesta en un momento oportuno sí que le va a ayudar. O sea, que no hay una regla Feijamanoli de epidural sí y epidural no. Según el momento y la persona. Según el momento y la persona, exacto. Entonces, pues es una técnica que, hombre, tiene inconvenientes, pero también tiene beneficios. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Inconvenientes, pues es una técnica médica invasiva y tal, y entonces pues hay varios inconvenientes como si tomas una aspirina, evidentemente. Pero bueno, los beneficios pues son mayores en un momento determinado. Que los inconvenientes, exacto. ¿Y qué es una episiotomía? Pues la episiotomía es la abertura que se hace en lo que es la vagina para agrandar el canal del parto. Para facilitar el parto, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y eso no se le hace a todo el mundo? En principio, antes sí, como estamos diciendo, Manoli, cada vez está cambiando más la tendencia. O sea, no hay que hacer una episiotomía porque sí a todo el mundo. Se va a intentar porque no hay mujeres que paren estupendamente y no es necesario hacer una episiotomía. Pero claro, vamos a intentar en todo momento no hacerla y si por cualquier motivo vemos que el niño no sale y que con un simple cortecito, pues ayudamos, pues se hará la episiotomía, ¿vale? Eso es una raja que se sutura y no tiene ningún tipo de inconveniente después. De inconveniente ninguno, claro que sí. Exacto. Qué viaje más fantástico, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. El de crear en el vientre de una mujer la vida, ¿no? Pues sí, es verdad. Esa persona que se está haciendo, ¿no? Cómo los ojos no salen a un lado y se van uniendo. Cómo son muñones las manos y van saliendo los dedos, ¿no? Qué maravilloso. Nueve meses en el vientre de una madre y ese viaje, ¿no? Ese viaje de salir al mundo, ¿no? Sí, el otro día precisamente que nos parió allí una chica, Sonia, que desde aquí le mando un saludo, pues me decía que estaba muy contenta porque ya había tenido a la niña y tal, pero que estaba a su vez triste porque ya había acabado todo ese proceso y que a ella le daba pena que ya no estuviera con ella en la barriguita. Dentro de su vientre, claro, de los nueve meses, porque sintiendo la verdad, escuchándola, qué bonito. Bueno, y la lactancia, una cosa muy importante, ¿no? Una vez que das a luz, ¿no? Exacto. La lactancia, pues nosotros, las matronas, pues tenemos la obligación de fomentar la lactancia, evidentemente, y son muchos los beneficios. Vuelvo a repetir, ante la época esta que se pasó del parto en casa al parto hospitalario, pues digamos que la alta sociedad, por así decirlo, es la que iba a parir al hospital y la que le daba biberón a los niños. Pues ahora estamos justamente en el punto contrario. Estamos intentando un parto natural, que es lo más fisiológico, lo más natural, tanto para la madre como para el niño, y la lactancia, pues lo más beneficioso, porque es económica, la madre no tiene que gastar dinero, evidentemente, ayuda a que se contraiga el útero, la recuperación es mucho más rápida que si no se da la lactancia, el vínculo afectivo que se crea madre-hijo es mucho mayor, la recuperación de la madre, el niño también, ¿vale? Entonces, pues, todo va como en un eje. Parto natural, lactancia natural, todo, vamos a intentar lo que sea así. Lo natural siempre. Siempre lo natural, ¿eh? Pues está ahí, evidentemente, y la tecnología, gracias a los avances médicos, por supuesto, y lo que tenemos que tener claro es que están ahí a nuestro lado y echar mano de ellos siempre que sea necesario. O sea, que eso es lo que hemos ganado actualmente las matronas, que la serie esa de televisión que estaba diciendo, que no la he visto, pero que me imagino cómo será, bueno, pues tenemos que intentar que ese parto sea lo más natural posible, por el bien de la madre y del niño, pero bueno, siempre sabiendo que tenemos al lado, pues, una serie de profesionales y una serie de tecnologías que hemos descubierto en los seres humanos y tal, y echar mano de ella siempre que sea necesario. O que van a evitar cualquier problema. Evidentemente. Y que vamos a intentar, por supuesto, que el parto sea natural, que será siempre lo más óptimo para la madre y el niño. Y, pero claro, que no hay tampoco por qué frustrarse si por lo que sea no puede ser parto natural, al final a lo mejor el ginecólogo decide que tiene que ser una cesárea, o si la madre, en cualquier motivo, pues quiere lactancia, pero cualquier, no sé, no puede dar el pecho, pues sabe que está ahí el biberón. O sea que... Hay una segunda opción. Exacto. Lo importante es que los dos estén bien. Exacto, lo importante es que estén bien. Una buena información, un buen consejo por nosotros, y que siempre sepa que está ahí su matrona, su ginecólogo, su pediatra, el anestesista, y todo un equipo para ayudarles en todo lo que pueda. Pues en la Clínica de la Salud, señoras y señores, en la calle Feduchi, en el casco antiguo de Cádiz, una clínica con mucha veterinaria, ay, que no me sale, veteranía, y con grandes, prestigiosos profesionales, profesionales número uno en la medicina. Hoy ha sido Ausi Florido Arana Matrona, de la Clínica de la Salud. Vamos a recordar, ese teléfono que tiene la Clínica de la Salud, por si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, o alguna cita con los médicos. Pues el teléfono es 956-2253-01, y aparte tenemos una página, la Clínica de la Salud, y un correo de nosotros que sería matrona.clinicalasalud.es, ¿vale? Aparte van allí, preguntan por nosotros directamente, y eso es que les invitamos que vayan a nuestras clases de preparación al parto en el palillero, nuestras consultas, todo. ¿Cuándo son las...? Pues tenemos que fijar todavía los horarios porque estamos hablando, pero serán martes y jueves por la tarde probablemente. Estupendo. ¿Página web tiene la clínica? Se está elaborando, pero sí, clínicalasalud.es. www.clinicalasalud.es. Se está elaborando en este momento. Pues Ausi, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pues nada, otro día venimos si quieres. Esperamos que más adelante profundicemos en temas. Sí, sí, sí. Hoy era simplemente un poco para que conozcáis eso, que estamos haciendo un nuevo proyecto, intentando que la mujer, pues, que para lo más natural posible, porque hoy día, como bien estaba diciendo, está muy de moda, y la mujer demanda, pues, tener un protagonismo en su parto, y que la matrona la oriente, que sea un parto natural. Está informada. Exacto, está informada, y estamos cambiando también las instalaciones, estamos poniendo salas de dilatación, para que la mujer no tenga que estar en el quirófano. Cuando pare, vamos a poner bañeras y tal, y lo natural, y lo... Como si estuvieras en casa, Exacto, como si estuviera en casa. Igual, igual. Igual, Menos frío, ¿verdad? Menos... Claro que sí. Bueno, pues ya lo saben, señoras y señores, la Clínica de la Salud, en la calle Feduchi, el teléfono 956-22-5301, y el correo matrona arroba clínicadelasalud.es, página web. Están en elaboración, pero es triple W. Siempre ya se puede... clínicadelasalud.es. Oh, sí, muchísimas gracias. De nada, hasta otro día. Y hasta siempre. Venga, muchas gracias. Cuando se trata de nuestra salud, donde la confianza y la profesionalidad se unen. Clínica La Salud. En salud, todo importa.